Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vete a saludar, con la voz y cantar el cielo Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vete a saludar, con la voz y cantar el cielo Y darte los buenos días, acostar y todo en su casa Contar miembros y flores, este día voy a duernar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar ¡Miguelón! 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 ¡Bien! Gracias a Dios me protege de la muerte Por vosotros, por vosotros, por vosotros Un ranchero, camisa trajada indica, hombre de respeto Ando en la vacía, hoy me he pensado y con muchos ganesos Y la menor pa' lo digo, pero en ti paredes niño No digo ni no, no soy 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 no Soy el chayón, el grano del buen vivo Acá en Guadalajara, si no es Julián, si no lo haces Y la menor pa' lo digo, somos gente nueva, cristalero de camino Gobierno mexicano, pa' lo marco, mi hermano, mi hermano, mi hermana, mi cingo Y se va a faltar, no, porque sigue vivo Y el pecado de la alma, que Dios rencioré, si fuera un teletipo Y yo sigo firme, con mi calla y al predico Y a veces llego de toda mi gente, rango de heridos Con el tiro arriba, junto a mi cuatro cinto Y el pecado de la alma, que Dios rencioré, si fuera un teletipo Y eso